¡Alabaques! ¡Sí! Voy a contar la historia de un hombre panfarrón Era grande y muy fuerte y fiel como un león Él confiaba en sus fuerzas y en su espada también Y todos le temían hasta el mismo rey Él gritaba, ¿Quién me vencerá? Si no hay nadie que me pueda calmar Si alguno me venciere yo les serviré Y mi pueblo también se rendirá Un día frente a la batalla un pastorcito le oyó Tomando cinco piedras en el nombre de Jehová lo retó Esperándole aún en su frente pronto lo venció Y cuando el gigante cayó con su espada lo descapitó Él lo venció porque Jehová confió Así tú me encanarás y Jesús contigo está Ni la montaña ni el mar te detendrá Si Jesús contigo está Es la historia de David Y siendo tan pequeñito Logro derrotar al gigante Así también tú podrás derrotar a cualquier gigante Si confías en Jesús Si confías solo en Jesús Si confías en Jesús Gracias por ver el video.